D.A. Gatet, doh Hello, G, ay Estoy con 35 piquetes porque estamos pichando Suena la alarma el celular Son las 8, me tengo que levantar Voy pa' la pista a josearlo A trabajar como tú lo quieras llamar Les el mismo propósito es facturarles Un nuevo día, mente positiva, vos vamos pa' encima Que el chef volvió pa' la cocina Los diamantes en el cuello brillan Hasta en la neblina y tu puta llamando papi Te espero en la esquina Los haters que me tiran, sus mujeres son mis fans Tu roncaera no impresiona, vos dejé la fan Llego a la disco y es como si a la selva llega Tarzan Porque le robo las putas a los ricos como Peter Pan Everything real, homie, OG gang Cada vez siguen aumento la cuenta en Fairbank En la disco tregan el avión, todas botellas de champán Prendí en fuego el piquete, esto en Fireflow, NBA Young La cubana, por fuera el hoodie Baby girl me besa chapa y sacude el booty Tú sabes que pones loquito a Goody Shader De ese culo mayo quieren league El tiempo corre y no espera por nobody Juega vivo en cualquier momento te dañan el party Mientras tanto vamos a celebrar que se nos dio Y que se caga en su madre al que no se la ve viola Baby, tú en bikini Sexo quieren tener flow, SPD No le para na' Más botella queda aquí y nadie se va Y como dice llave a este party va Todas las mujeres en alta no le bajen Todos los títeres en alta tampoco le bajen Que llegó el más pique tuyo a todo el mundo lo saben El que se pegó solo a pulmón aunque con él no graben Tengan cuidado por lo que dice Mientras tú me maldices a mi Dios me bendice Real de este chamaco nunca olvido mis raíces Le doy gracias a mi fan por cada país que yo pise Viajando al mundo mientras cobro viviendo el presente Hoy amanecí por otro continente Yo me di un piquete permanente Pero ya la family no le va a faltar no que ya está ausente Ando Siempre con los guantes arriba flow, boceo Seguimos facturando en el joseo El cablo miel de mí, mi alma acá arriba no los veo ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Siempre con los guantes arriba flow, boceo Seguimos facturando en el joseo El cablo miel de mí, mi alma acá arriba no los veo ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Baby mueve el culo y no pare Que yo de facturar tampoco lo haré Las aves haciendo noventa piquete, mi amor L.O.B. Gordo Latin Music, nigga Pichu Boy Scatty, what up? Con reinticinco piquete porque estamos pichando Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta Yeah, yeah 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 Yeah, 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 yeah